La vacunación contra el COVID-19 para los adultos mayores de 60 años iniciará este lunes del 5 al 10 de abril en seis puntos del municipio de San Nicolás. Y además del registro que ya hicieron en la página de Mi Vacuna, deberán registrarse en la página del municipio. Los módulos de vacunación en San Nicolás son en Plaza Comercial Paseo La Fe, en la avenida Miguel Alemán, en la Liga Máster de Fútbol Rápido, en la avenida Romulo Garza, en Soriana Hiper, ubicado en la colonia Santo Domingo, en Bodega Horrera, ubicado en la avenida Santo Domingo, en la colonia Bosques del Roble, en la clínica Nova, ubicado en la colonia Cuauhtémoc, y en el estacionamiento del estadio universitario, donde habrá modalidad drive-thru. Los requisitos para los adultos mayores de 60 años será registrarse en la página mivacuna.salud.gov.mx, donde obtendrán el folio. Además, registrarse en la página sn.gov.mx, diagonal cita, donde les asignarán el día y la hora en que deberán acudir. En el lugar tendrán que presentar una identificación que acredite su residencia en San Nicolás. Además, deberán llevar impreso de manera digital el folio del registro. Es necesario precisar que no podrán recibir la vacuna quienes hayan estado contagiados de COVID en los últimos dos meses, o quienes hayan recibido la vacuna contra la influenza en el último mes. Telediario Cintia Banegas.